Hola, Melanie. ¿Me puedes aclarar cuándo uso zuhause y cuándo nachhause? ¡Gracias! Zuhause, nachhause. Zuhause, wo bist du? Ich bin zuhause. Zuhause se usa con verbos que no tienen movimiento. Sein. Lernen. Arbeiten. Essen. Fernsehen. Ich arbeite zuhause. Ich esse heute zuhause. Ich bin zuhause. Ich sehe zuhause fern. Todo esto es zuhause. En casa. Pero tenemos nachhause. Nachhause se usa con verbos con movimiento. Ich gehe nachhause. Ich fliege nachhause. Ich komme nachhause. Ich... ¿Qué más? Ich reite nachhause. Todos los verbos que tienen movimiento que significa que cambias tu posición de A para B. Vienen con nachhause. Also, ich bin zuhause. Ich gehe nachhause. Ich esse zuhause. Ich komme nachhause. Ich schlafe zuhause. Ich fliege nachhause. Escríbeme más frases con zuhause y nachhause abajo en los comentarios y nos vemos la semana que viene con otro video. Ciao! Escríbete. Escríbete.